Bienvenidos a los consejos de Miele y Amos de Casa. Hoy organizaremos la nevera correctamente, así no desperdiciaremos alimentos. Cada familia española tira a la basura 76 kilos de comida al año, el 42% de los alimentos que se desperdician. Una correcta organización de los alimentos en la nevera mejora su conservación. Empezamos por abajo. Si la nevera solo dispone de un cajón, colocamos las frutas en una mitad y las verduras en la otra. Evitamos así que el contacto de la verdura acelere la maduración de la fruta. Las frutas y verduras recién compradas se colocan en la parte trasera y pasamos delante las que llevan más tiempo. El sistema Daily Fresh de los frigoríficos Miele conserva las frutas y verduras por el doble de tiempo. La carne y el pescado frescos los colocamos sobre los cajones, al ser el área más fría de la nevera. Para proteger los que no vengan envasados herméticamente, los envolvemos con una película de plástico sobre un plato o los guardamos en un táper. Separemos los productos unos de otros para aprovechar más el frío. Los estantes intermedios de la nevera corresponden a los platos preparados, semi-preparados y embutidos. Al ser la parte menos fría de la nevera, el estante superior se destina a los yogures y lácteos. La puerta es la zona más expuesta al calor exterior. Aquí guardamos las bebidas, las mantequillas y mermeladas, las salsas y los huevos. Por último, la temperatura del frigorífico debe situarse entre 3 y 5 grados. Nos vemos en el próximo consejo de Miele y Amos de Casa.